¡Suscríbete! En la punta, posición en la cual no es cancho bueno, se nos lastimó muy leve una contractura en un entrenamiento, entonces eso nos dejó un claro ejemplo de lo que puede pasar durante el torneo, que alguno de nuestros delanteros se lesione, ya se le complica a Rubén manejar su alineación. Ahorita lo que estamos checando es traer uno o dos delanteros mexicanos, en el fútbol mexicano solamente tenemos como opción a Monterrey, parece que Otoniel ya decidieron que no sale, ahorita está el tema de Madrigal que quedaron de resolvernos en el transcurso del día de hoy, ahorita en el vestidor hablamos con ellos y nos pidieron una hora más o menos, porque hay una propuesta también ahí de Atlante, entonces van a ver si es Atlante o Puebla y estamos buscando en España, Aníbal Zurdo que he mencionado muchas veces, Ulises Dávila que también ahí está sonando y bueno, o uno o dos jugadores que vamos a buscar que están jugando en el MLS. Claro, si te das cuenta los jugadores que llegaron se iban a aportar, a mí me gustaría que checaras tú el cuadro suplente que tenemos ahora y es algo totalmente diferente, o sea, a tal grado de que Chávez platicando con él ayer, pues ya ve complicada su alineación al cuadro titular, él me comenta que ahora sí va a estar, hasta el mismo jugador te hace el comentario de que ahora sí va a estar competido, dándote a entender que el torneo pasado yo te preguntaba el lunes la alineación del Puebla y tú me la podías decir tranquilamente, en esta ocasión no, o sea, en esta ocasión, Rubén tiene seis defensas centrales para elegir, tiene tres personas por derecha, tres personas por izquierda, en la contención pues está Alan, está Noriega, está Paco Torres, tienes a Carlos Sánchez, tienes a Seba en Bella, tienes a Villalobos, o sea, jugadores que vienen a competir, Venado que se quedó con nosotros, e insisto, yo creo que en la defensa y en la media se reforzó muchísimo al equipo y ahorita lo que tenemos que buscar es dar la puntilla con los últimos dos refuerzos en la delantera y yo creo que nosotros sí estamos conformados y ahora sí podemos pensar en otra cosa. Ya, ya con Michael hablé el día de ayer, va a recibir una sanción por parte del club, por no haberse presentado el día que se le había citado, él está muy apenado, entiende que manejó muy malas cosas, va a hablar con sus compañeros, va a hablar con el grupo para pedirles una disculpa, y la situación económica ya la arreglamos y lo que quedamos claro con Michael es que bueno, que queremos que destaque en este torneo, él desea ir al mundial y yo creo que la única forma de hacerlo es jugando, Michael es otro jugador que tiene ahí, que tiene difíciles competencias. A Edana me dicen que ayer ya fue su última cita en la embajada, el día lunes tiene la cita a las 11 de la mañana para que le entreguen su visa, es obvio que le vamos a dejar que pase ya Navidad con su familia y esté viajando el 25. Sí, bueno, los que llegaron al final van a tener que trabajar y esperar, estamos esperando la llegada de Maidana, que seguramente no va a estar en la primera fecha, pero ya llega Uriel Álvarez también, hoy está llegando el mediodía, así que la línea atrás lo vamos a armar bastante bien y de mitad para adelante, con Vela, con Sánchez, con Lutiza, con dos volantes como Zamora y Noriga que se desprenden, con dos vuelos por afuera como Ville y Rojas, creo que vamos a estar bien. Fue una casualidad encontrarme con él en la calle, hablamos, me dijo que si había una oportunidad le gustaría terminar en primera división, a mí me pareció, por la intención, no estaba en los planes, pero mi intención era que un jugador como Cuauhtémoc, con todo lo que ha ido al fútbol mexicano y con lo que es, despedirse en primera división, era importante, me puse de acuerdo con él, hablamos todo, cómo iba a ser, pero bueno, luego no le dio autorización. Bien, bien, estamos bien, como te digo, fue una pre-temporada muy dura y creo que de a poquito nos vamos aflojando y estamos buscando lo que queremos, así que de a poquito vamos a ir afinando para llegar bien al 5, que es importante. ¿Esto es importante? Sí, sí, la verdad que trabajé muy bien a conciencia en la pre-temporada, sabiendo que es lo que sirve para todo el semestre y nada, creo que sirve para ir conociendo más a uno de los compañeros y poder, los pequeños detalles, poder corregirlo. No, no, creo que siempre hay cosas por corregir, más ahora que estamos saliendo recién de pre-temporada y estamos agarrando minutos de fútbol, así que nada, sabiendo que se nos acerca el torneo hay que pensar en eso y que tenemos que afinar todas las líneas para llegar bien. ¡Gracias!